Jesús El sol se oculta en el atardecer Atardecer, atardecer crepuscular Matiza la entrada de la noche Y una luna tan bella Comienza a aparecer El sol se oculta en el atardecer Atardecer, atardecer crepuscular Matiza la entrada de la noche Y una luna tan bella Comienza a aparecer Como el atardecer Así eres muñequita sin igual Lindos son tus ojos Y tus labios de matiz Quisiera sentir Tu bella cabellera acariciar Y es decirme en tus brazos Viendo el atardecer Como el atardecer Como el atardecer Tus brazos Viendo el atardecer Y es decirme en tus brazos Y es decirme en tus brazos Como el atardecer Como el atardecer Así eres muñequita sin igual Quisiera sentir Quisiera sentir Quisiera sentir Tu bella cabellera acariciar Y es decirme en tus brazos Viendo el atardecer Viendo el atardecer Viendo el atardecer Como el atardecer Como el atardecer Así eres muñequita sin igual Lindos son tus ojos Y tus labios de matiz Coral Quisiera sentir Tu bella cabellera acariciar Y es decirme en tus brazos Viendo el atardecer Y es decirme en tus brazos Viendo el atardecer Y es decirme en tus brazos Viendo el atardecer ¡Es decirme en tus brazos! ¡No! ¡Voure! 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 ¡Voure!